Nuestro nombre es Agrícola Enser, nosotros somos productores de tomate y chile por más de diez años, nosotros vendemos al país hace dos años, a través de eso podemos comprarle a agricultores de la zona, pequeños agricultores que no tienen centro de acopi, pero si manejan buenas prácticas agrícolas, podemos comprarle sus productos para poder vendérselos al PAI. Bueno, gracias al PAI que nos ha ayudado a crecer como agricultores, nos ha capacitado, nos ha asesorado, hemos crecido por ese lado, también le damos gracias porque nos paga un precio muy justo, muy competitivo para nosotros poder seguir creciendo.